Y aquí vemos que esta empresa habla de otro tipo de productos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? ¿De qué procedencia? Italia. Italia. ¿Qué es lo que nos ofrece? Si puede contarnos un poquito. ¿Qué productos? Estamos en vivo para Pymes Perú RTV. Ah, qué bueno. Sí. Nos fabricamos máquinas que son inyectoras de varios tipos de placidos como EVA, PU, PU formado. Y eso para patos de seguridad, dotas que pueden ser armado de seguridad y varios botos. Perfecto. Perfecto. Bien. Biciclado. Ajá. Muy bien. Qué bueno de tener la participación de ustedes aquí en esta, en Expo Detalles, ¿eh? Gracias. Por ejemplo, nosotros somos los fabricadores de las máquinas por Birkenstock. Ajá. ¿Ya? Nicoló. Nicoló. Correcto. Correcto. Perfecto. ¿Cuántas empresas están acá que son de Italia? ¿Solo usted o hay otros? Hay otros. Hay otros empresas que están en Italia. Qué bueno. Sí, estamos invirtiendo en el mercado de Perú. Y bienvenidos. Muchas gracias. Pues nosotros hemos participado en varias ferias en Bolonia, donde hacen las ferias más importantes. Sin duda. Claro. Tiene un nivel muchísimo mayor. Bueno, pero estamos muy contentos de estar aquí. Y de hecho hay muchos clientes también de la Mind Group en todos sus años. Correcto, claro. Una, justamente, que era la primera que compró una máquina de la Mind Group hace 30 años atrás. Pues yo llevé una delegación de empresarios de calzado a Bolonia hace unos 25 años atrás. Ah, qué bueno. Sí, 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 sí.